Lo que llevo puesto ya es colección primavera-verano de ETAM, con un colorido realmente excepcional que ya inunda todos los percheros de las tradicionales esquinas de Catamarca y Junín. Gracias como siempre a Nora Castillo, gerente de la sucursal Corrientes de ETAM, que asesora en mi vestuario. El otro agradecimiento es para la señora Claudia Dávalos, del staff de Heritage, a Vicky que me ha lavado el cabello y a Claudia que se esmera con el peinado. Presentamos ahora la reflexión del padre Rolando Erz. Saben ustedes que grabamos antes, ¿no? Para poder transmitir después. Hoy es 15 de agosto, pero ayer o anteayer vino una señora a verme, agradecerme lo que habíamos hecho por este medio, agradecerme lo que habíamos hecho por Joaquín Olmedo. Era la mamá. Vino con Joaquín Olmedo también, ¿eh? Ya consiguieron para ir a Buenos Aires, que era necesario eso. Claro, como ella dijo también la dos pasadas, ¿no? Su enfermedad no tiene cura. Así que vamos a seguir. Reserva el diario, reserva el litoral y el número de teléfono. Y si no lo tiene, está la cuenta en el banco, ahí al pie de la pantalla lo van a ver. De todos modos, pueden preguntarle ustedes a quienes organizan este programa. Además, hay mucha ignorancia en lo de la fiesta de hoy, de la Asunción de María. ¿Es feriado? ¿No es feriado? ¿Trabajo? ¿No trabajo? En realidad, el precepto no es precepto. Yo no pregunto nunca si fueron a misa el día de precepto o no. ¿Por qué? Porque la gente está confundida. Y está confundida y se hace entonces otra mentalidad. Bueno, ¿cómo es este? Es la fiesta más antigua de las celebraciones marianas. Mariana quiere decir de María, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque se llama la adormición de la Virgen o bien la muerte de la Virgen. Porque hay dos sentencias, dos teorías acá. ¿Cuáles son esas dos teorías? Una, que si Cristo, siendo Dios, murió por nuestros pecados, la Virgen, no es más que Dios, también tenía que morir. Otra dice, no, si la muerte es consecuencia del pecado, ¿por qué la Virgen murió si no tenía pecado? La Inmaculada Concepción es eso, Inmaculada Concepción. No tuvo hijo antes, no tuvo hijo ahí, no tuvo hijo después. Solamente un solo hijo, que es Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso todavía lo creemos, menos mal. Pero lo otro es cualquier cosa. Mucho hay de los que enseñan los hermanos separados, que son los protestantes, que decimos en general, ¿no? En género. Pero de esto podríamos seguir hablando muchas cosas y el próximo domingo también vamos a hacerlo. Muchas gracias y hasta la próxima semana, si Dios quiere.